Nancy Patricia Gutiérrez lanzó fuerte puya al presidente y criticó el decreto para la movilización campesina, no al paramilitarismo de Petro. La candidata a la gobernación de Cundinamarca aseguró que la iniciativa del Ministerio de Agricultura es el argumento de la izquierda para justificar la lucha armada. La candidata a la gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó el proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura para promover organización y movilización campesina. A través de un video publicado en redes sociales, Gutiérrez le respondió al presidente Gustavo Petro sobre una iniciativa que pretende otorgar autonomía política de participación al campesinado. Hago un llamado a Colombia para que le digamos no al paramilitarismo de Petro. Esa propuesta de llamar a los campesinos a que se movilicen en contra de los dueños de la tierra solamente traerá más violencia. Es el argumento de la izquierda para justificar la lucha armada que tanto daño le ha hecho a Colombia. Desde el municipio de Mosquera, el senador agregó que los campesinos le han reiterado que esperan del gobierno el arreglo de las vías rurales, que se quieren apoyo a la productividad. Necesitan mejorar sus condiciones de vida. Quieren trabajar. No quieren luchar más, concluyó. La reacción de Nancy Patricia Gutiérrez en rechazo al proyecto del decreto para la movilización y organización campesina se suma a la de otros dirigentes políticos como la senadora María Fernanda Cabal, quien pidió al gobierno mayor claridad sobre el alcance de la iniciativa. Otro peligroso decreto que emitirá el Ministerio de Agricultura con el buenismo de promover la movilización de organización campesina. Están promoviendo la usurpación del Congreso de la República, que se debe ocupar del trámite de reformas como la agraria. ¿Qué alcance tiene esa convocatoria a la movilización que por decreto pretenden? No sea que les esté planteando al país más violencia, dijo la congresista del Centro Democrático a través de su cuenta de X. El proyecto decreto del gobierno que corresponde a la implementación de la reforma rural integral, buscan promover la movilización y organización campesina para el impulso del primer punto del acuerdo final de paz. De esta manera, uno de los objetivos que plantea es la conformación de comités municipales de la reforma agraria. Dichos espacios tendrán el involucramiento de entidades del orden regional y nacional con el primer objetivo de escuchar a esta población y fomentar sus espacios de participación. La ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, señaló, hemos establecido a través de este decreto que no ha sido expedido un espacio territorial, un espacio local de asambleas populares y campesinas para la reforma agraria, como la instancia de participación, explicó la funcionaria. Asimismo, descartó que el gobierno haya planteado la entrega de dinero a organizaciones campesinas para movilizarse. El borrador del proyecto también indica que todas las instituciones tendrán que promover las movilizaciones de asambleas campesinas por la tierra a través de mecanismos de ejecución presupuestal.